Andrés Guardado no se guardó nada. Tras la eliminación de Brasil el mexicano se manifestó en redes sociales para devolverle el mensaje a Neymar. El astro carioca aseguró que México habló mucho y se fue a casa, guardado, mediante Instagram se lo devolvió. ¿Y ahora quién se va para casa? Fue lo que escribió el mediocampista mexicano. Andrés fue el capitán de la selección mexicana durante la Copa del Mundo, cuando Rafa Márquez no estuvo. En el duelo ante Brasil, Neymar protagonizó uno de los episodios más lamentables al exagerar un contacto de Miguel Layún. Y es que en la conferencia de prensa previa, Guardado le había mandado un mensaje a Neymar. En sus palabras dijo que el jugador exageraba mucho las faltas y que era trabajo de las árbitros frenarlo. Neymar J.R. No tuvo una respuesta inmediata, pero se ve que le dolió. Al final del partido fue la respuesta contundente. Además en el festejo del segundo gol, hicieron referencia a el llanto de Kiko. Y ahora, ¿quién llora Neymar? Brasil quedó eliminado en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 a manos de Bélgica. Neymar no pudo anotar y se fue de la Copa con dos goles.